Si fuera hasta la montaña Si fuera hasta la montaña Llama Manuel y Ticandé Llama Manuel y Ticandé Llámala que se levante Llámala que se levante Le, la, le, la, le Le, la, le, la, le Anoche soñé y un sueño Anoche soñé y un sueño Que unos negros me mataron Que unos negros me mataron Y eran tus negros ojos Y eran tus negros ojos Que de lejos me miraban Que de lejos me miraban Le, la, le, la, le 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 Manuelita dame un beso Manuelita dame un beso que mañana estoy de viaje que mañana estoy de viaje dame uno bonito y grande dame uno bonito y grande que me sirva pa' el pasaje que me sirva pa' el pasaje le la le la le 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 si fueras a la montaña si fueras a la montaña dile a la perdiz que cante dile a la perdiz que cante si la encontrará dormida si la encontrará dormida llámala que se levante que me muero por su vida le la le la le 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 la le la le le la le la le le la le la le le la le 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 la le la le le la le 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 la le 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 la le 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 Mi mamá me dio una alicia, mi mamá me dio una alicia Que me puso colorar, que me puso colorar Porque me encontró chupando, porque me encontró chupando Unos pechitos torneados, unos pechitos torneados Le la le la le, le la le la le Le la le la le, le la le la le Anoche soñé y un sueño, que unos negros me mataron Si eras tus negros ojos, que de lejos me miraban Le la le la le 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 Ay, coruera Le la le la le Le la le la le Le la le la le Ay, coruera Le la le la le Ay, coruera Gracias.